bienvenidas y bienvenidos todos a nuestra segunda entrega de el scratch volador lo que vamos a hacer ahora es empezar a sumar algunas características a nuestro videojuego si os fijáis tenemos una nube y tenemos distintos edificios en nuestro en nuestro vuelo y además un fondo color cielo el fondo color cielo así lo más fácil vamos a nuestra carpeta de fondos y en esa carpeta si la abro mejor en esa carpeta vamos a encontrar un fondo que se llama blue sky 2 ese es el fondo que tenemos que seleccionar para que nuestro escenario tenga ya el aspecto de un cielo pero qué ocurre con esos edificios que antes eran uno solo que se movía y ahora vemos que van cambiando su aspecto bien os acordáis que en el vídeo anterior estuvimos diciendo que el building que habíamos elegido contaba con distintos disfraces lo único que hemos tenido que hacer es coger este bloque de siguiente disfraz que está en apariencia y agregarlo a nuestro listado de bloques a continuación hemos hecho algo muy parecido con la nube que aparece en la parte superior hemos sido al cajón de fondos y hemos elegido una nube pero no cualquier nube en inglés como sabemos se dice cloud y perdón mala mía error por en todo no tenemos que ir a nuestro cajón de fondos tenemos que ir perdón a nuestra carpeta de personajes ahora sí en nuestra carpeta de objetos y personajes vamos a buscar clouds que como se dice nubes en inglés y aquí está hay dos una que es cloud en singular y otra que es clouds en plural esa es la que tenemos que escoger porque esa cloud si os fijáis voy a volver a posicionarme en ella para que lo podáis ver tiene más de un disfraz y ahí para este caso todos los objetos que tengan más de un disfraz nos vienen muy bien para crear una mejor ilusión entonces así como hemos elegido el bloque de siguiente disfraz para los edificios con clouds hemos hecho algo parecido le hemos dicho que al presionar bandera que es el evento de inicio con el que empieza nuestro videojuego por siempre haga lo siguiente primero repetir 10 veces sumar a x el valor menos 3 os acordáis que los edificios suman a x el valor menos 10 pero para que la nube tenga una velocidad distinta elegido sumar menos 3 para que unos objetos vayan a una velocidad y otros a otra si no fijaos lo que ocurriría si pusiese menos 10 a las nubes iría a misma velocidad que los edificios y perdería un poco de realismo entonces si le damos el valor menos 3 podemos ver que los edificios pasan más rápido pero las nubes más lento porque están mucho más lejos por otra parte lo que hemos hecho a continuación es decirle que si tocando borde recordamos que el si es un condicional que cogemos de nuestra pestaña de control y tocando de nuestra pestaña de sensores aquí que por defecto tiene el puntero del ratón y utilizando el desplegable podemos elegir uno cualquiera de los objetos o la posibilidad del borde si tocando el borde va a dar al valor x va perdón va a dar a x el valor de 100 esto significa que la nube en x de forma horizontal va a ir al punto 100 que es más o menos por aquí muy importante que no nos pase uno más porque si nos pasamos vamos a tocar un borde y entonces qué pasaría que se quedaría bloqueada fijaos voy a poner 200 si le doy el valor 200 se queda bloqueada porque está constantemente tocando este borde de aquí entonces tengo que darle un valor que evite que toque el borde de inicio cuando va a empezar su movimiento pero que esté lo suficientemente cerca como para que la sensación de movimiento y automáticamente también le pedido que utilice el siguiente disfraz de esta forma vamos a tener un movimiento mucho más efectivo y realista porque distintas nubes distintos disfraces nos van a ofrecer distintas nubes bien por otra parte que recomiendo que empecemos ya que conocemos el mecanismo sabemos qué hacer para que los objetos de la ilusión de movimiento empezar a crear distintas opciones yo aquí he puesto las nubes pero puedes probar con algún pájaro con distintas nubes poner distintas nubes e intentar que salgan a distintas velocidades empezar a trabajar con ellos para empezar a conocer vuestros proyectos y yo como siempre poco a poco me encargaré de que esto sea un poquito más complicado cada clase nos vemos en la próxima entrega